España está que arde, el caso Coldo está arrasando directamente al Partido Socialista, amigos, que no sabe ya dónde meterse. Hasta el tal punto lo está arrasando que, lógicamente, intentan, por un lado, que el señor Ábalos sea el cabeza de Turco. Pero, ojo, que esto tiene una serie de ramificaciones y hay un padrino, hay un padrino que es el que está detrás de todo esto. El padrino no era Ábalos, ya lo contamos ayer, ya lo veremos luego más tarde. El padrino no es Ábalos porque esto viene de más arriba. ¿A que sí, señor Santos Cerda? ¿A que viene de más arriba? Pero hoy, amigos, la oposición se ha lanzado directamente a la yugular. Incluso yo digo una cosa, es el momento, es el momento incluso de hacer una moción de censura a Sánchez. Hay que recordar que él hizo una moción de censura utilizando una morcilla a la sentencia del caso Gürtel para justificar esa moción de censura y directamente echar a Rajoy. Yo creo que el Partido Popular tendría que preparar una moción de censura porque esto del caso, Coldo, es un escándalo sin precedentes. Hoy, directamente, tiraban los miembros del Partido Popular a la cabeza de Sánchez. Pero, ojo, el escondido, el señor que está escondido, el padrino del señor Coldo, ya ha empezado a salir a decir que no tenía noticias de esto. Escúchenlo. Evidentemente nada, vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y, como siempre hemos dicho, esta dirección siempre actúa con la corrupción, portando por lo sano. Y es lo que vamos a dejar que trabaje la justicia. Estamos sorprendidos por la noticia, pero, bueno, vamos a ver qué es lo que hay de verdad. ¿Ninguna sospecha? Ninguna. ¿Conocí al señor Coldo? ¿Cómo usted le presentó a Ábalos al señor Coldo? ¿Qué tiene que decir sobre eso? Lo conozco porque vivía en Navarra y colaboro con nosotros en Navarra. ¿Y le extraña que haya hecho estos, supuestamente, estos delitos de los que se le está investigando? Claro que me extraña. ¿Coincidió la destitución de Ábalos con algún descubrimiento sobre este insumbre? Nada tenía que ver. Si hubiéramos descubierto algo, lo hubiéramos llevado a la justicia. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando a un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. ¿Cómo valoran que hayan llegado a, que hayan llamado a comparecer al número dos del Ministerio del Interior? Bueno, parece ser que es por los contratos que había en el Ministerio. Pero vamos a dejar que trabaje la justicia y nos enteraremos de todo. ¿Ya qué detenemos aquí? ¿Cómo van las conversaciones para la ley de amnistía? Bueno, pues seguimos hablando. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Qué le parece el botín a la empresa de... Gracias. Pues ahí tenemos, amigos, el padrino de Coldo diciendo que no sospechaba nada. El que mete a Coldo directamente le presenta a Sánchez y trabaja para Sánchez y para él, en todo tipo de trabajos, es este. Y con esa cara de culpable, porque tiene cara de culpable, dice que no sabe nada. Pero lo hemos dicho. Atención, que hay que seguir dándole, hay que seguir dando a Pedro Sánchez porque una moción de censura ahora sería brutal. Sánchez está en una situación límite, pendiendo de un hilo directamente. La amnistía por un lado, por otro lado las elecciones gallegas, el partido que se ha revelado, el caso Coldo que es un caso que tiene unas ramificaciones que luego se las explicaremos que ni se los imaginan. Y hoy feijó directamente atacando a la cabeza de Sánchez. Escúchenlo. Demuestra que le queda demasiado grande cuando hace 24 horas que conocemos que han detenido a un asesor para todo de los hombres claves del partido y de los hombres claves del gobierno en una trama de mordidas. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. Este es el partido socialista actual, el partido sanchista, el que rebajó las penas por malversación, el que eliminó el delito de sedición, el que quiere amnistiar la corrupción y el que no le da ni media explicación sobre personajes como Tito Berni y Coldo y sus negocios turbios. Con varios ministerios implicados, el que paga, el que encarga y el que se lucra, no cabe el silencio. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa y por tanto queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad. De aquel entonces y de ahora queremos saber qué opinan los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué opinan los presidentes autonómicos del partido socialista que también compraron esas mascarillas. Pues ahí lo tenemos amigos, es que esto no es la trama Coldo, no, no es la trama de un portero de un puticlub que conoce a Ábalos y empieza a ganar dinero como el hermano de Alfonso Guerra, no, no, no. Esto es una trama mucho más importante y ojo que todo apunta que el hipecentro, el hipecentro de esa trama podía estar en cerraz porque ya están metidos ministros como Marlaska, ministros como fue Ábalos, ministro Torres, también la presidenta del Congreso. Están ya metidos, el señor Illa, 2.500 millones de euros en mascarillas que se gastó y mientras, y mientras esta gente se lucraba, amigos, que eso es lo peor, para que vean qué tipo de calaña, cuando se nos morían los enfermeros, cuando se nos morían los médicos, cuando se nos morían nuestros abuelos en las residencias, en los hospitales. Entonces, esta gente que tiene un ADN criminal, directamente utilizaba su situación no para ayudar que hubiera menos muertos en los hospitales, no para evitar que se murieran nuestros abuelos y nuestros enfermeros, no, no, no. Ellos utilizaron la desgracia, la muerte, para directamente, amigos, hacer un gran negocio. De esta calaña moral estamos hablando. Ojo, estos son los de siempre, los de la coca, son los que tienen dinero para asar una vaca. No cambian, cada vez que llegan al poder son los de siempre. Pero en esta vez, la corrupción, amigos, en este caso tienen la corrupción las manos manchadas de sangre. Porque mientras ellos hacían negocios turbios, negocios de sangre, los españoles morían de forma indecente por la falta de previsión, por la falta de recursos y si no que se lo digan a los médicos que tenían que estar con bolsas de práctico atendiendo a los enfermos del COVID. Una vergüenza para este gobierno que lo que representa es la infamia y lo turbio. Y hoy, amigos, atención a ese gran incendio que hay en Valencia, más de 13 heridos en estos instantes. Y que vamos a ver imágenes y luego más tarde vamos a conectar con Vicente de Belvis para darnos la última novedad. Vamos a ver imágenes de cómo un edificio, al parecer revestido de material totalmente inflamable, pues es árido en cuestión de nada. Se ha quedado el edificio totalmente calcinado. Véanlo. Mira, han puesto una consulenta para que se lance. Mira, señor, se va a lanzar. Se lanza. Madre mía de mi vida. Pues ahí lo tienen ustedes. Y hoy, amigos, lógicamente tenemos que hacer una reivindicación. Ayer dimos la exclusiva de la relación de Coldo con Salto Cerda y que lo introduce directamente al Partido Socialista, que no la dio ningún medio. Pero ojo, que los compañeros hoy han sacado, una vez que nosotros la dimos a las 10 de la noche en directo, han sacado esa exclusiva y, como siempre, sin citar, sin citar a este medio. Pero bueno, da lo mismo. Vean ustedes noticias, por ejemplo, como que el Escolari de Ábalos, alabado por Sánchez y que llegó a Ferraz en el clan Navarro de Cerdán. Por ejemplo, el Confidencial Digital, directamente, el Confidencial lo hizo después de dar aquí la exclusiva. Otra es el caso de Coldo García, amenaza a Santos Cerda y fue quien se lo trajo a Madrid. Pues ahí lo tenemos, Libertad Digital. Dice que, según algunas fuentes, bueno, según la exclusiva que hemos dado aquí. También otra nota es la de Santos Cerda, insiste en que no tenía sospechas del asesor de Ábalos y pide dejar trabajar a la justicia. Y otra es que de Santos Cerda, sobre la investigación de Coldo García, el PSOE siempre actúa con la corrupción. En definitiva, amigos, aquí se dio la exclusiva. Igual que cuando los compañeros dan una exclusiva, nosotros hacemos referencia. De hecho, sacamos las noticias de los medios y siempre citamos las fuentes. Porque es como se hace cuando se da una exclusiva. No hay que decir que según algunas fuentes, no. Según las fuentes del Mundo Arrojo y Distrito Televisión. A ver si somos buenos compañeros y nos respetamos y nos actuamos como caníbales de la noticia. Que no pasa nada por decir que se dio aquí la exclusiva. Y la relación de Santos Cerda directamente con Coldo García. Lo digo para que lo sepan. Lo digo para que lo sepan.